Y ya está con nosotros Rosendo Fraga. Corregimos un poco lo que había dicho cuando hablaba de si habrá 2019, si cambiemos va a ganar. Claro, a fin del 2018 parecía que hasta el 2023 tenía asegurado. Hoy está en duda si tiene o no el 2019. Y por eso habló así en del campo. Yo creo que Macri en los últimos días está en una estrategia muy clara, en las últimas dos semanas. Recuperar el voto propio. El discurso del primero de marzo fue para recuperar el voto propio. Y acá se está dirigiendo al campo que es un sector que en general lo ha votado. Me parece que en esta etapa está enfocado ese punto. Recuperar el voto propio. Ahora, es cierto, está claro. Y hoy recién lo veíamos, estaba muy efusivo como tratando de recuperar cierta mística de empatía con el campo. Pero, y de hecho habló de que las retenciones eran un mal impuesto, un impuesto de emergencia. Pero no les anunció, hizo unos anuncios, pero ninguno que se parezca a modificar la estructura de retenciones que tiene ahora. Bueno, lo que pasa es que hay otra gente del gobierno que ha dicho que en el 2020 la sacan. ¿Cómo es eso? Claro, hay otros ministros incluso que han dicho que en el 2020 sacan la retención. Le prometen eso. Fosa que el presidente no ha dicho. Me parece más... Es difícil que eso ocurra, ¿no? Bueno, está bien, pero yo lo que señalo que desde el punto de vista político no es una buena señal eso. Que un ministro diga, se las voy a sacar el año que viene y el presidente, con razón, diga, no, no comprometa. ¿No es cierto eso? ¿Y qué pasa en un gobierno cuando a un ministro se le escapa algo tan importante? Cuando el radicalismo en Córdoba se le planta así al presidente, que es el jefe de la alianza Cambiemos, por el conflicto que hay entre Negri y Mestre, falta liderazgo político, es una estrategia del propio Macri, romper Córdoba a propósito. No, 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 yo no quería romper Córdoba. Si yo le puedo dar un consejo a Macri... A ver... No le tenga miedo a las internas. En la política tiene que haber internas. ¿Cierto que alguna vez jugamos a que yo era Macri y usted era... No le tenga miedo a las internas. ¿Por qué, Rosel? Tengo miedo. Hay internas en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, en los Estados Partido Conservable, el Partido Laborista, en el... ¿Cuál es el problema de que haya internas? No sé, le digo como presidente, porque además son primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. No, para el momento, las de Córdoba no, son internas, eran internas partidarias. Y la OE... Y la OE también acaban de bajar hoy la interna que iba a haber entregués, José Cano... Yo lo... No, pero yo le hablo... Yo soy presidente. La presidencia... Pero yo entiendo. Le hablo la de... Yo entiendo, señor presidente... La OE es obligatoria. Que para usted, que para usted, la primaria le parezca una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo y todo esto. Está en la ley. Pero, no, bueno, guarda, están en la ley las primarias nacionales. Sí, sí, yo le hablo de las nacionales. Sí, la de Córdoba, pero acá los problemas no están surgiendo por las nacionales, están surgiendo por las primarias distritales. Y es lo que quiere competir en la nacional, José Cano. Pero eso es eso de decir, las primarias están en la política, están reguladas, no hay que tenerle miedo. Además, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el punto. Ese miedo excesivo a las primarias está creando problemas. ¿Y por qué cree que yo le tengo miedo a las primarias? Yo estoy actuando de Macri. Bueno, porque usted ha estado diciendo todos los mensajes que ha mandado es que no quiere primaria, que quiere candidatos por... Puedo hacer de Marcos Peña. No, ahora vuelvo a ser yo. Puedo hacer de Marcos Peña, pero un poco el gobierno lo hace explícito, que es, no le tenemos miedo a las primarias, pero nuestra decisión a las internas, pero nuestra decisión política es que nos gusta que haya uno solo en cada lugar, lo lograron en todos los candidatos a gobernador, salvo estas excepciones que están teniendo ahora. Mendoza tampoco. Mendoza tampoco. Rosario tampoco, que Rosario es como una provincia. Pero en la provincia lo lograron desde Santa Fe. Sí, pero en Rosario no, y Rosario diría que es un poquito más de la mitad del padrón. Sí, sí, claramente. Pero bueno, en principio... La Pampa tampoco. El que encuesta, el que está mejor en las encuestas, se lleva la candidatura. Ese es un error político para vos. Bueno, primero, ¿hoy yo decir que pongo a que está mejor en las encuestas? Es raro. No, no, es que no. Es decir, hay que asumir que las encuestas están manejando con errores. Bueno, limitaciones de pronóstico, ¿no es cierto? Sí, porque no... ¿Usted qué quiere interna? Digo, ¿no es un poco mezquino en este contexto de emergencia, de situación social, de crisis económica, que escuchar todo el día a los políticos peleándose por quién va, quién no va, quién no va? Pero si todos tienen buenas ideas, todos son maravillosos, ¿por qué no aportan una idea para mejorar la calidad de vida de la gente? Está bien, pero... En Córdoba, en Tucumán... Incluya, internas hay en todas partes. Está bien, pero que no sea la prioridad del dirigente político. No se puede pasar tantas horas pensando en la interna y no en ver cómo solucionamos todo esto. Pero vayamos más allá, pensando en las elecciones y no pensando en el gobierno. Saquemos la... Bueno, pero la política, la democracia, ¿no es cierto? Los partidos son necesarios. No hay democracia sin partido. Y todo esto tiene sus mecanismos, tienen sus reglas. Yo, para mí, en mi opinión, la UCF... Yo creo que hay en Macri un tema más de aversión a todo ese mecanismo interno de la política que realmente un temor a las internas. Y si fuera una primaria con Lustó, para mí no les veo ninguna chance a Lustó de ganarle a Macri. Sí, realmente, no veo... Pero ¿tendría que ir o no? Esa es la pregunta. Macri. Las locales son otra discusión. Pero a ver, a ver. Pero nacional. Ahora, Macri, este presidente, con este contexto económico, con esta fragilidad, ¿tendría que ir a un apaso con alguien del radicalismo? A ver. Como lo hizo en 2015. A ver. Yo, si fuera Macri, no querría ir a un apaso con Lustó. Pero la O es obligatoria. No, no, momentito. Déjalo. Momentito. Para que Lustó sea candidato, la Convención Nacional del Radicalismo lo tiene que proponer. Porque no es una decisión individual. No sé si está claro. Yo veo difícil que la Convención Nacional del Radicalismo le presente a Macri a Lustó en frente. Esa es mi... Por ahí me equivoco. No, hay muchos radicales que no quieren a Lustó. Lo dijo Gerardo Morales. Bueno, pero que le pongan a otro. Pero que la Convención Nacional del Radicalismo es la que tiene que decidir esto. Sí, sí, sí. Las cuestiones programáticas. Yo veo difícil. Ahora, si la Convención Nacional del Radicalismo lo propone, entonces Macri lo tiene que aceptar. Ahora, yo vuelvo con esto. Son primarias, las paso. La O es de obligatorias. Sí. Pero no importa, no tienen que... Pero yo digo lo siguiente. Por ejemplo, en La Pampa... Entonces es ridículo. Si compite un candidato solo. Como siempre hizo Unidad Ciudadana, ¿no? El kirchnerismo que propuso esto nunca hubo paso... Bueno, pero eso es nacional. Cada provincia tiene su sistema distinto. Los de Córdoba ni siquiera son provinciales. Es solo de cambiemos en la provincia. Sin voto obligatorio. La Pampa eran provinciales sin voto obligatorio. Cada provincia es un mecanismo. Lo que sí estamos observando es que esto está teniendo un impacto político mayor que el que uno podía pensar. Y creo que el impacto político deriva de esa aversión que hay en la Casa Rosada a las internas. Esto termina potenciando. Si no la interna de La Pampa, ¿qué importancia hubiera tenido? ¿Y la elección de Neuquén impactó más en Macri o en Cristina? Yo creo que impactó en los dos. Yo creo que impactó en los dos. Me parece en este... Ninguno de los dos tuvo un buen resultado. Me parece en ese momento. Y estamos... Ahora se van a ver... Estamos nosotros acá y ahora la gente va a ver el señor Roberto Alabaña. Que además, ahí está ya... Ese es un punto en sí mismo que se está sentado con Miguel Lipschitz en Spogro, que es el gobernador de Santa Fe, que es del Partido Socialista. Y el que viene desde hace ya tiempo apoyando una potencial candidatura de La Baña. ¿Es una tercera vía con posibilidades de ganar, Roberto Alabaña? Hay un 40% que hoy no quiere votar a Macri ni a Cristina. Si aparece una tercera opción que la convoque, bueno, puede tenerlo, ¿no es cierto? Puede serlo. Para mí, La Baña se ha instalado como el mejor candidato para el tercer espacio. Hay una pregunta, si va a poder organizar la estructura política nacional que lo sostenga. Ahí se van dando una serie de cuestiones. Por ejemplo, Schiaretti cerró ayer el acuerdo, también para Córdoba, con los socialistas y con Estolviza. ¿Cierto? Bueno, a mí me parece que lo de La Baña es más que el peronismo anticaz. Y esto, bueno, ahora veremos si logra organizar la estructura política nacional para sostenerse. ¿Es más que el peronismo anticaz, es más que Massa, es más que Urtubey? No, bueno, lo estás viendo ahí. Está en los socialistas. El gobernador de Santa Fe, ¿no es cierto? Que es socialista. Está con La Baña. Estolviza. Estolviza. O sea, vos te estás teniendo, y hay un sector del radicalismo también. Sí. Entonces, estás con una, ya me molé, una coalición política que es más amplia que el peronismo anticaz. Ahora, hay una grita, Rosendo, o la grita es entre el kirchnerismo, que no suele ser afín al diálogo, y todo el resto. Exacto, porque el espacio de La Baña, ¿no? El peronismo, el radicalismo, sí, habló con gente del gobierno que incluso con la UCR tiene un vaso comunicante evidente. Durante estos tres años y algo, ¿qué ha funcionado para la gobernabilidad? Una coalición del PRO con el peronismo anticaz. Si no hubiera existido esa coalición fáctica, acá no hubiéramos tenido la reforma jubilatoria, el presupuesto con ajuste, y la situación del país sería, si hoy está complicada, estaría mucho más... O sea, ¿funcionó el diálogo con Piché? Escúchame, claro. Es decir, en la elección del 2019, nadie va a quedar con mayoría en ninguna Cámara. Esos son cálculos que uno... Y que le toque la va a tener complicada. Bueno, como lo ha tenido Macri, pero lo que nos muestra la experiencia es que si uno se sienta, dialoga, negocia, las cosas se pueden resolver. Pero es así, por eso, yo diría, no es cierto, digamos, si ganara la baña, ¿gobierna con el kinerismo o con el PRO? ¿Con quién se va a aliar? Y bueno, ¿eh? Una pregunta. Hoy, la consultora Bernstein D'Alessio nos aportó un dato que a mí me pareció revelador, puede parecer obvio, pero es revelador, que es que de todos los problemas que los argentinos tienen en la cabeza, el 93% respondió la inflación. En la historia de las mediciones de esa consultora y años previos, jamás en la vida, lo dices, se había atravesado la grieta con un número tan común a todos los argentinos, porque esto es de toda la Argentina. Claro. ¿Se puede ser reelegido con este impacto tan alto de la inflación? Se puede, pero es difícil. Yo, ¿cómo digo? Ya hay 18 elecciones nacionales que hemos tenido, 14 se explican por la economía, 4 no se explican por la economía. ¿Cuáles son? La de Menem en 95, a su vez el triunfo de la alianza en el 97, porque la economía crecía el 7% y ganó la oposición, y en mi opinión, las últimas dos que pierde el kinerismo no las pierde por la economía, 2013 y 2015, para mí las perdieron por razones políticas. Era una economía que crecía el 2%, no era una economía que un día tampoco empujaba. Esas cuatro, en mi opinión, no se definen. Entonces, es posible. Ahora, es difícil. Ahí la estrategia política pasa a jugar un papel muy importante, cuando tengo una economía difícil. Muchas gracias, Arron. No, que es...